saludos como están muy buenos días acá andamos caminando porque hoy hoy nos toca entrar a verde valle aquí vamos por esta calle la francisco y madero a enseñar los colegas en la caseta ahorita me voy a acercar para registrarme y poder tener el acceso a la práctica de chivas ya nos dio una indicación así es que ver si ya vamos para adentro y aquí nos estamos acomodando en el área prensa y acá ya hay algunos trabajando está profe hugo con sus porteros ya los jugadores empiezan a salir al campo también ahí está ya algunos jugadores saliendo luis rey este lute está activa bueno trae tenis yo voy a trabajar por separado estamos soy a él la morsa de un vil que aunque sabemos que él va con y gael garcía aunque es plan está jugando con tapatío a esta charal de a poco de a poco apareciendo y saliendo los jugadores del rebaño a esta fue unos zapatitos el tiba no puede ser una novedad a esta chicha también bruce el mesmari chapito aguirre gobea ya la parte inicial digamos de del entrenamiento hasta que cago él también por la mayoría de los jugadores bueno pues ahí están ellos ahorita vamos a revisar a ver qué hacen no a ver qué trabajo realizan que digo la parte inicial pudieran hacer al parejo no y a lo mejor cuando vengan el tema de la intensidad y si ya trabajan por separado veremos ahí está el chicha pero bueno pues son trabajos sin sin balón simplemente ahí comenzando el calentamiento aunque bueno traen zapatos de fútbol se integra cancha ahí va con su evolución javier no sé si nos sorprendan para este partido pero bueno ahí va el chicha dios el que no ve esa hormiga gonzález se le ve bien al chicha esta otra vez chicha tiba bueno pues de los lesionados ahí está tiba ahí está chicha no está hormiga hormiga gonzález es el que el que no pues no ha alcanzado a ver el día de hoy por acá entonces bueno yo habrá que esperar y ser cautos con la recuperación pero el chicha hoy ya ya trabajó al parejo ahí están los certeros trabajando y vamos al tala a porterazo el que tiene chivas hay mucho futuro en el tala estoy seguro van a ver va a ser titular en el mundial de mí se acuerdan bueno pues ahora viene un cambio de trabajo con el equipo de chivas entonces seguramente ahí podremos ver un poco más y bueno yo creo que si chichero ya está con zapatos y todo va a estar integrado al 100 para a ver si alcanza a llegar contra pumas que da buena noticia no tener a javier de vuelta para el partido este fin de semana pues a esta chicha en el campo yo creo que esta es la prueba fehaciente de que ya está ayer no entrenó pero bueno incluso dando la indicación a sus compañeros ya está javier ya está javier como estas javier ahorita seguro le toquen el siguiente ejercicio del chicharito ahi va mira ahí va ahí va el chicha pues ahí está ya pateando el chicha ya pateando javier hernández reintegrado al 100% javier lo que está allá pues está la nota tal parece que por fin ha superado su problema javier chicharito hernández y está reintegrado al 100% en los entrenamientos con el equipo el chicha ahí está se le ve bien se le ve contento a javier después de pues el partido contra león una larga espera ahí está el chicha ya trabajando y metiéndole con todo bueno al menos ahora sí ya chivas tendrá pues una alternativa extra no para para jugar en el ataque no solamente a ricardo marín sino también ya había chicharito hernández y acá la seguimos viendo ahí está chichacot bueno pues de acá todos los colegas acomodándose para realizar su chamba pues los stands enlaces y todo esto que incluye la cobertura en el equipo de las chivas ahí están va a ser un día larguito un día larguito y con el rebaño sagrado a ver a ver cómo termina al 100 ya chicha reintegrado bueno pues ya vamos saliendo acá de verde valle como les digo con la noticia y la novedad de que chicharito está de vuelta si hoy ya se puso los zapatos y ya pateó javier está reintegrado al 100 mismo caso de gilberto del tiba sepúlveda que también pues el día de hoy está reintegrado al entrenamiento con el equipo y pues ya nada más de recuperarse falta la hormiga gonzález yo pensé que hoy lo veríamos pero no pollo briseño piojo alvarado que esos son de los más recientes pero bueno pues de a poco recuperando soldaditos el equipo de chivas para las batallas que les restan habrá que recordar que hay habrá que recordar que el equipo de chivas tiene su juego con pumas este fin de semana entonces bueno pues ya ahí estaremos pendientes de lo que suceda acá saliendo de verde valle y necesitan ganar para aspirar a clasificar directo a la liguilla del fútbol mexicano de no ser así pues el equipo del guadalajara tendrá que conformarse con el playing porque ya se pondría muy complicado el poder clasificar así es que partido uno el día de hoy partido uno el día de hoy mejor dicho esta semana y bueno pues vital lo de pumas la buena noticia chicha y tiba de regreso así es que ya tiene el profesor Ortega dos opciones más para su partido de este fin de semana gracias a todos ustedes por el favor de su atención que estén muy bien y nos encontramos en la próxima soy Jesús Bernal gracias bye